...ciudadanos tener un concepto claro, que si ha habido fraude, si ha querido dañar a nuestra democracia, vamos a ser los primeros en estar de pie defendiéndola, pero para defenderla también hay que tener responsabilidad. Y en ese sentido, los partidos políticos que han participado de esta contienda electoral, yo estoy seguro de que han tenido la precaución y la responsabilidad de contar con un control electoral, de haber llevado adelante el control de acta, y tenemos que presentarla para justificar y respaldar justamente este fraude que están exclamando, para que podamos todos así defender con la ley, como corresponde a la democracia. Nosotros estamos aguardando el conteo final, como corresponde, y en ese sentido el Tribunal Electoral tiene una responsabilidad y un trabajo que llevar adelante, caso contrario, si es que se comprueba, si es que las elecciones se llevaron adelante y se computaron los resultados finales, nos guste o no nos gusten, tenemos que nosotros respetar la democracia. Gracias. Gracias. Gracias.